De cierre del espacio 1001, el senador Oscar Andrade puso el énfasis en la aprobación del plebiscito para la reforma de la seguridad social que se vota el próximo domingo junto con las elecciones. Remarcó que más allá del resultado, tiene la convicción de estar con los trabajadores, con los estudiantes y los cooperativistas que, según él, respaldan esta propuesta de cambio jubilatorio. Bueno, para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa al senador Oscar Andrade. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a estar por acá. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Cómo estás viendo estos últimos días de esta campaña por el sí? Que parece que en algunos momentos es como más campaña que en la propia campaña a la selección. Intentando que exista más intercambio. Yo me quedé el viernes con ganas porque teníamos un intercambio con el doctor Saldain en el Centro de Estudiantes de Derecho y no pudo ir. Después no conseguí ningún senador que fuera a intercambiar. Pero primero me parece que hay un mérito de la campaña. Sabemos mucho más de seguridad social hoy que antes de la campaña. Y creo que en la medida que vamos madurando el conocimiento, no la campaña del miedo, sino el conocimiento, a mí me parece que es de sentido común entender que la reacción del movimiento obrero es proporcional al daño. Yo antes de la campaña tenía una mirada crítica al sistema privado, tenía una mirada crítica al lucro que cobraban las AFAP, que hasta que no lo regulamos fue un espanto, era de arriba del 30%. Pero no tenía claro los resultados. Ahora, ¿qué pasó este año? ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando se debate acerca del régimen, el gobierno pide ser recibido por el Parlamento en el receso. A esa instancia va el Ministro de Trabajo, va el Presidente del Banco de Previsión Social, y van los gerentes de proyección actuarial. Y fíjense en qué curioso, entre las cosas que coloca como componentes del costo de la papeleta, ellos sostienen que el estudio actual les da que para el 2023, si quienes se jubilaron por el sistema mixto, unos 72.000, 74.000 trabajadores para julio de ese año, hay que reliquidarles por el Banco de Previsión Social, o sea, trabajadores que se afiliaron la inmensa mayoría voluntariamente, porque para acceder a la jubilación obligatoria tenías que tener un ingreso de arriba de 85.000 pesos. Bueno, si hay que reliquidarles por el sistema VPS, el costo es de 18 millones de dólares por mes, lo que es igual a 250 dólares por cabeza. Entonces, cuando quienes elaboraron la ley hace 30 años, 30 años después, vienen y reconocen que cada trabajador, en promedio, perdió 10.000 pesos por mes, por una decisión que es voluntaria, y una decisión que tomó con un objetivo diferente, porque ustedes no me van a traer a nadie acá, capaz que hay, que venga a decir, yo me afilio a una FAP para cobrar menos jubilación. ¿No? No hay. Pero la lógica del cambio no tenía que ver con que había jubilaciones que no se podían pagar, era en definitiva pagar menos y por eso dividir en una parte de reparto y una parte de ahorro individual. Porque, por ejemplo, el propio Saldain, en el libro que publicó de análisis de la papeleta, habla de que la FAP termina pagando menos. No, no, déjame que te conteste eso. La lógica del cambio sí tenía con eso, por eso se bajó la prestación de un 70% de los últimos 3 años que tenías antes del 95, a un 45% de los últimos 10. Sí, esa era la lógica del cambio. Pero una vez que bajaste el porcentaje, era la jubilación privada, te iba a dar un 100% de tasa de reemplazo, iba a mejorar la jubilación. Ahora, no solo mejoró la jubilación, sino que la empeora de manera dramática. Porque además, ¿quién se iba a afiliar voluntariamente a un régimen que le empeora la jubilación? Hagamos un razonamiento de sentido común. O sea, imagínate si yo hubiera recomendado a algún trabajador afiliarse a una FAP, estaría hoy en depresión. Porque en realidad la inmensa mayoría se afilió voluntariamente y 30 años después, no el PICNT, no el Bocandrade, no el Cuesta Duarte, la gerenta de recursos del BPS ante el Parlamento, reconoce que el resultado es una pérdida de 10 lucas por cabeza por trabajador. No tendrían que pedir disculpas. O sea, la reforma fue para hacer sustentable el régimen. Pero una vez hecha la reforma y rebajado el porcentaje de jubilación, ensanchado los años y bajado el porcentaje un 45%, el sistema mixto venía a recuperar jubilaciones. Entonces, una vez que tenés este dato, que lo confiesan abiertamente, decir, bueno, el sistema mixto lo que ha logrado es empeorar a los trabajadores, la relación de jubilación de los trabajadores, me parece que cobra todavía más fuerza el reclamo. ¿Por qué? También venía, me parece que es importante aclarar, o por lo menos pienso yo, también venía a dar la garantía que había una cuenta individual a tu nombre que estaba fuera de las arcas del BPS y no podía ser manejada por el sistema político, eventualmente. Si vos me decís que en el 95 se convocaba a la gente a afiliarse a la FAP para que pierda jubilación, si vos me mostrás un documento, un dato, un volante, un periodista, un dirigente político de los que defendió la reforma que diga, miren, los que se afilian a la FAP van a perder jubilación. La mayoría de los voluntarios, pero estamos todos locos. Lo que yo digo no va contra eso. No, no, se le pasó al periodismo, se le pasó a los que defendieron el sistema, poder informar de decir, miren que si usted se afila pierde. Yo digo es otra cosa. No, no, lo criticamos, nosotros lo criticamos a la FAP, votamos en contra y fuimos a juntar firmas para derogar el sistema. Y asumieron en 2005 y estuvieron hasta 2017 para regular las comisiones y no cambiaron el sistema de la FAP. No, cambiamos el sistema de la FAP, entre otras cosas porque cobraron un 30 y pico por... Bueno, autocrítica para la FAP, esta información no la teníamos, hoy la tenemos, hay que dársela a la gente, lo mínimo es decir, bueno, sepa la gente que quien se afilió voluntariamente en promedio perdió 10 lucas por cabeza, a pesar de que le dijeron que iba a ganar. Yo tengo las versiones taquigráficas. El planteo ante el Parlamento fue contundente, 100% de tasa de reemplazo. Y te encontrás 30 años después con que el trabajador pierde, quien se afilió voluntariamente, imagínate que te afilaste voluntariamente y hoy te enterás que tu pérdida promedio, que además es peor, porque hay un 20 y pico por ciento que no perdió porque lo salvó la mínima. Y hay un 5% que no perdió porque tiene salarios muy altos. Entonces los que perdieron, y hay otra cosa que es bochornosa de la campaña, pero bochornosa, ¿no? Que es esta. De todas formas, y al margen de la discusión que se dio en el 95 y que el Frente después no terminó corrigiendo en los años que fue gobierno, si uno mira lo que dice el propio Saldain, es en línea general estos regímenes, hablando de la orden individual, entregan beneficios autofinanciados del orden del 30% en términos de tasa de reemplazo promedio, dependiendo de qué periodo se utilice, etcétera, o sea, reconocen que te entrega un tercio más o menos de la jubilación que deberías tener. Y eso es más o menos consistente con lo que uno ve en los promedios. ¿Vos querés explicarme que la gente se afilió a la FAF sabiendo que iba a perder plata? No, no, lo que digo es que... O sea, que fuimos capaces de informarle antes de tomar esa decisión. Pero cuando vos modificás un régimen para dar sustentabilidad, en general se empeoran las condiciones. La modificación del régimen fue que te jubilabas con el 70% de los últimos 3 años y pasaste a jubilarte con el 45% de los últimos 10,35 de aporte. Esa fue la modificación del régimen. La sustentabilidad... Que el gobierno se corrigió y se volvió a los 3. La sustentabilidad estuvo ahí. Sí, claro, después si querés hablamos de, por suerte, de la norma que queremos colocar en la Constitución, que es la 18.395. Pero decir que fuimos claros en informarle que el que se afiliaba a una FAF perdía plata, es estafarnos, ¿no? Hubo una campaña brutal de marketing. Llegaron a poner jubilados en la Luna, de astronauta, de tanto que ganaban con el régimen de AFAP. Mejorá tu jubilación. La campaña de marketing fue brutal, el periodismo no fue claro, los políticos que defendieron el sistema AFAP no dijeron la verdad, o por lo menos se equivocaron de acapando con la procesión, de acapando, ¿no? Y el resultado que tenemos hoy es que quienes hicieron la ley le reconocen a la gente. Una pérdida. Imagínate el tipo que cobra 24, 20 BPs y 4 AFAP, y que estaría cobrando 36. Y está mirando este programa, ¿no? Ahora, fíjate una cosa que es todavía más bochornosa, que tiene que ver con lo que falta en esta campaña. Ustedes saben, acá lo discutimos, que el año pasado se le quitó a la gente la opción del artículo 8. A mitad de camino, la opción que incrementaba en un 50% el sueldo base jubilatorio. Hubo un debate en el Parlamento y logramos que al menos a los que tienen entre 40 y 50 años pudieran, previo simulación, retirar la opción, ¿no? El plazo era hasta noviembre, son 300.000 trabajadores. ¿Sabes lo que dan el 80 y pico por ciento de los casos de la simulación? El que te dicen, Nico, venga acá, usted tiene 23.000 pesos para cobrar de BPS y 4.000 de AFAP. Total 27. Si pasa al BPS, tiene 39. ¿Sabes a cuánto llamaron? A nadie. La semana pasada en Maldonado lo apretaron al presidente del BPS y dice, no, vamos a llamar en noviembre. Esta información, sistema mixto versus sistema público, ¿no es bueno que la gente la tenga antes de votar el domingo? O sea, ¿cuál es? Hay un montón de información que sería buena tenerla antes de votar el domingo. Sí, sí, pero es esta. Por ejemplo, ¿cómo se financia la reforma? Esta, sí, sí, pero es esta. Es tanónico. Es clave, vos me hablás de información que falta. Sí, pero es tanónico. ¿Cuál es tu opinión con respecto a que no se haya convocado a nadie? ¿No tenés opinión? No, no, cuanto más información, mejor lo que digo. Pero ¿por qué no está? Ese criterio es mucho más fuerte todavía. Sí, claro. Hacés una propuesta y no tenés los números. Pero la gente tiene que saber es que el que se afilió a la FAP en promedio perdió 10 lucas por cabeza según el PP. Lo que pasa es que los defectos del sistema no hacen necesariamente buena la reforma y el mecanismo elegido. Pero hay que informarlos, ¿no? Porque es una reacción que tiene que ver con una mentira. Fueron engañados los trabajadores cuando dijeron afiliate una FAP para mejorar. Yo tengo, usando este argumento de que se engañaron en relación a una mentira, me interesa preguntarte por el eslogan de que se muestra justamente en los prometores del plebiscito que las personas se van a jubilar a los 60 años, ¿no? Justamente apuntando a los empleos que tienen salarios más bajos porque son las personas que tienen menos calificación y mayor dificultad para después conseguir trabajo cuando salen del mercado del empleo. Pero en el informe que hicieron los Frente Amplistas por el NO, de acuerdo a la evidencia que está sustentada por los números del BPS, se informa que esos uruguayos que se pueden jubilar a los 60 años son un universo muy pequeño porque no tienen los 30 años de aporte. Y esos uruguayos son los que cobran jubilaciones más altas. Entonces, ¿cómo se le está diciendo ahora a la empleada doméstica, al obrero de la construcción, vos te vas a jubilar con 60 cuando eso en realidad no va a ocurrir? ¿Eso es información veraz? Sí, es veraz. Es veraz si la dio el BPS. Pero los números del BPS dicen lo que te acabo de decir. No, no, los números del BPS yo los tengo porque los pedimos en diciembre. ¿Sabes cuántos trabajadores rurales llegan a la jubilación ante los 65? El 70%. Las domésticas un 44 y trabajadores de la construcción un 34. Pero te digo más, tenemos una promesa, es un error profundo de ese pronunciamiento. Lo que rescata la papeleta es que el acceso a la jubilación no puede estar por debajo de la 18.395. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver si la 18.395 fue importante o no fue importante desde el punto de vista de las altas jubilatorias. Cuando se vota la... A mí me tocó redatar esa ley además trabajar en la comisión chica. Y fíjate qué pasó. Antes de la 18.395, las altas jubilatorias por año en la década, ¿sabes cuántas eran? No, 15.000. ¿Sabes qué pasó después de la 18.395? 30.000 altas jubilatorias. Estás hablando del cambio entre otros cambios... Lo que estamos defendiendo... No, lo que dice la papeleta... La ampliación de la cobertura de la ley... La papeleta lo que dice no se pueden dar prestaciones por debajo de la 18.395. No hace una promesa. Defiende una conquista. Y esa conquista lo que logra es que tengamos el 98% de tasa de cobertura. O sea, estamos defendiendo una conquista que logra el 98% de tasa de cobertura. En el caso de las mujeres, ¿sabes cuántas se jubilaron gracias a esa ley? 7 de cada 10 en los últimos 15 años. Entonces, ¿te parece irracional que defendamos eso? Teníamos una situación extraordinariamente grave. 70% de los trabajadores sin derecho a jubilarse con la ley del 95. Es el estudio de densidad de cotización. Cambiamos la norma y logramos un 98% de cobertura. Estamos defendiendo ese 98% de cobertura. Estamos defendiendo... Pero los 1.000... Déjame terminar, por favor, Nico. Que los 1.500 trabajadores por año que se jubilan por subsidio y natividad compensada puedan seguirse jubilando. Que con esta reforma les dan un hachazo. Van a desaparecer los trabajadores y trabajadoras que tienen todo el quintil más bajo de ingresos. No nos olvidemos de eso. Es un 5% de las altas jubilatorias por año. Que tienen 28 años de aporte, 58 años de edad y hace un año están desempleados. Con la papeleta esos trabajadores se jubilan. Sin la papeleta no. Pero te digo más. Tengo los datos del primer semestre de este año de las jubilaciones por incapacidad. ¿Sabes que son mucho más bajas que el año pasado porque ya está vigente la ley que les recortó? Bueno, esos trabajadores que se rompen la espalda y se jubilan con incapacidad con la papeleta recuperan el 65% de tasa de reemplazo que tenían hasta el año pasado porque nos parece miserable ahorrar en un trabajador que queda roto. Pero, perdón, el dato de Frente Amplistas por el Nodo vos estás diciendo que no es correcto entonces. Yo lo que estoy diciendo es que es un dato más reciente. ¿En qué se apoya el dato de Frente Amplistas En los números del BPS, en la evidencia del BPS. No, se apoya en un estudio de densidad de cotización de CIMBE 2020? ¿No? Lo que estoy diciendo es que cuando discutimos la reforma le pedimos los datos de tres sectores de actividad mucho más reciente que los datos de CIMBE 2020 y los datos que nos dan en estos tres sectores es que el 70% de los trabajadores rurales accede a la causal jubilatoria antes de los 65 años y el 44% de las domésticas. Por lo tanto, también es medio equivocado plantear suelo a los 60. Claro, a los 60 a la mitad y a los 61 y a los 62 y a los 63. O sea, tratemos de mirar un poco más amplio porque en cada casillero hay gente, Ana. O sea, vos tenés, ponete en la doméstica que a los 60 no tenía el cómputo y si los tiene en los 62 tiene que esperar tres años sin ingreso a jubilarse y si los tiene en los 63 tiene que esperar sin ingreso para jubilarse. O sea, tenés en cada casillero gente. Parece razonable que si logramos una conquista social aprobada por todo el Parlamento hay un dato que pasó desapercibido. Pero para ir por puntos, yo entiendo lo que vos decís de alguna forma la papeleta va a mejorar la cobertura porque devuelve la cobertura. Va a recuperar la cobertura. Claro, sí, va a mejorar la cobertura en relación a lo que da la 20.130. Pero no mejora nada de lo que teníamos hasta abril. Recupera la papeleta del punto uno. Recupera la cobertura y genera otros efectos como por ejemplo los temas de sostenibilidad que han sido tan discutidos porque no es lo único que hace es volver a la edad de los 60 también ahorra, elimina el ahorro individual. Pero no vuelve como rango con la 18.395 que es más que los 60. Es los 28 años de aporte. Es el subsidio monetario, es el año por cómputo por hijo por la mujer. Es mantener el esquema de jubilación por edad avanzada. Es bastante más que los 60. Lo que digo es que todos esos aspectos podían y pueden formar parte eventualmente del diálogo social que promueve el Frente Amplio sin los otros efectos que están discutidos por parte del Frente Amplio que tienen que ver con la sostenibilidad. Porque mi pregunta es... ¿Te lo puedo plantear de otra manera, Nico? No, porque te lo estoy planteando. Digamos algo para que la gente entienda. Esta norma no salió de adentro de un cajón. Fue hija del diálogo social y del acuerdo político. La votó todo el Parlamento. En diputados y en el Senado. Es más, el Partido Nacional cuando se votó ¿sabés qué propuso? Cubrir a todos los cincuentones. Entonces cuando hoy me dicen hace 20 años el presidente, ¿no? Hace 20 años que estamos reclamando una reforma. Señores, cuando se discutió esto plantearon una tasa de cobertura más alta en vez del 45 y el 50 y cubría a todos los cincuentones. ¿Cómo me puedo decir siendo legislador? Él firmó ese proyecto, ¿no? Cuando estaba en tu discusión. Pero después hubo todo un proceso político en el país que tuvo que ver siguió el frente al gobierno, vino este gobierno, aplicó la comisión de expertos que entiendo que a ustedes no les sirve como diálogo social pero existió eso. Hubo una discusión parlamentaria y se llegó a esta ley. La pregunta es ¿por qué hay que ir pensando, o sea, ¿desde qué lugar hablabas vos? Porque vos tenés unas bases programáticas como dirigente del Frente Amplio que establecen cómo ir hacia un diálogo social y qué condiciones debería tener ese diálogo social y hacia dónde ir entre otras medidas que dice el propio ministro de Economía si ganara el Frente Amplio que serían tensionadas mucho de lo que dice acá si la papeleta sale. Entonces... Es más, trabajé en la redacción de ese capítulo y trabajé en el acuerdo político de que el programa Alfa no podía ser usado ni a favor ni en contra del plebiscito. Y voy a respetar eso. Qué loca, acordé. Pero Odone lo dijo acá las 48 prioridades que se presentaron en San Carlos están tensionadas y eventualmente podrían correr el riesgo de no realizarse si la papeleta se aprueba. Vamos a hacer una cosa que me parece que es un ejercicio razonable. Si triunfa la papeleta ¿cuál es la jubilación de un trabajador a los 60 años de edad y 30 años de aporte? Le podemos decir eso a la gente para que la gente sepa si lo que estamos planteando es descabellado. ¿Cómo se calcularía? Está bien. Sí, sube del 18.000 más o menos que está la jubilación mínima a la mínima no. Yo le digo ¿cómo se calcula un trabajador cualquiera al Cámara que no va por la mínima capaz que cobra más? ¿Cuál sería el cálculo si triunfa la papeleta a los 30 años de aporte y 60 años de edad? ¿Cómo se calcularía? El 45% de tasa de reemplazo más lo que le dé la... El 45... No, Cinafap. Necesitaría Cinafap. Si triunfa la papeleta. La ley de transición de... ¿Cuánto sería? El 45% de los últimos 10 años. ¿Nos parece que eso es un planteo exagerado? ¿Te parece que no es lo único? El único efecto fiscal de la... Nico, estoy diciendo yendo por puntos. ¿Esto nos parece un planteo exagerado o nos parece un planteo modesto? ¿Esa promesa de jubilación se podría cumplir? ¿Podemos dar esa garantía? Voy a ponerlo en plata. Pero promesa, miremos lo bajo que estamos pidiendo. Un trabajador que cobra 50.000 pesos en el promedio de los últimos 10 años irá a 47, 48, ¿no? Un 45% de eso, 22, 23. Eso parece que es un planteo exagerado que nos pasamos de angurria. Pero no es el único. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que a partir de... La gente se jubila hoy a los 64 años. Que a partir de los 60 años puedas empezar a mejorar tu jubilación. Nadie se jubila a los 60 años hoy. ¿Por qué no se jubila? ¿Por qué es tan esmiriada? Esto que estamos defendiendo que parece que es un colapso es recontra-modesto. No tiene nada que ver con cómo se jubila. Pero vos me hablas de algunos efectos puntuales de la papeleta y hay que... Pero es que la gente no lo sabe, Nico. A ver, a gente piensa... ¿Pero el Estado va a tener plata para pagar esa promesa? Sí, claro. Me interesa... Acá lo que tenemos es más allá de todos los efectos que tiene el sistema que teníamos en el anterior o el sistema de la Zafap, en fin, lo que tenemos es una reforma que el 70%, el 80% o más quizás de los partidos políticos se opone. Dice que es negativa, incluyendo todo el actual gobierno, pero el principal sector del Frente Amplio que es el MPP, claramente, está en contra. Sí. Y algunas encuestas dan como segundo sector el sedeñista o que está por ahí, también está en contra. Y tenemos ya en la academia, ya es abrumador más, es el, no sé, 85%, 90% de los especialistas en economía diciendo esto es insostenible. Entonces, ahí está la cuestión hoy de si, más allá de que tenga virtudes que nadie diga que puede tener y más allá de los errores que tiene el actual sistema, si es sostenible o no, o si nos embarcamos en un camino en el cual va a comprometer la economía del Uruguay. El futuro eventual ministro de Economía del Frente Amplio lo compara con un avión que va a aterrizar con los cuatro motores prendidos de fuego. Entonces, para mí, ahí está el núcleo. ¿Se puede sostener o no se puede sostener? Pero podemos tener diferencias de dónde está el núcleo. Para mí está en explicarle a la gente cuál sería la jubilación si triunfa la papeleta. Que la gente razone si son exageradas o no son exageradas o son modestas. Mi opinión, para vos está bien, respetame que para mí el núcleo está en otro lado. No, no, pero quiero decir... Para mí es muy importante porque se ha informado poco explicarle a la gente qué es lo que tiene la papeleta. Lo que tiene la papeleta desde el punto de vista del cálculo jubilatorio es eso, un cálculo jubilatorio modesto y la posibilidad del trabajador de empezar a mejorar su jubilación a partir de los 60 y la posibilidad de que se quede sin trabajo antes de los 65 como le va a pasar a la mitad de los de mi generación no quede sin caballo y en montilla. ¿Qué segunda cosa tiene la papeleta? Recuperar el porcentaje que históricamente tuvo el trabajador con incapacidad. ¿Qué tercera cosa tiene la papeleta? A ver, ojalá el gobierno cuando estuvo en campaña electoral le hubiera informado a la gente que se terminó el recreo y eran los jubilados. ¿Vos tenés algún mensaje donde la calle haya dicho en campaña? Miren que si gano dejo de aumentar las jubilaciones y el ajuste a mitad de cuentas se los descuento. No, yo creo no lo dijo, ¿no? Pero lo hizo, ¿no? Lo hizo y tuviste una pérdida de las jubilaciones durante 5 años que si no hubiera pasado tendrías hoy la jubilación mínima en el lugar de salario. Pero hay otra cosa que tiene la papeleta y es la ausencia de la explicación de cómo va a pagar todo lo que dice que promete que va a ofrecer. Sí, es lo mismo que la reforma del 89 que la votó el 82% de los uruguayos. Quien tiene que resolver eso es el gobierno que viene. ¿Pero es sostenible, Andrade? Porque todo el mundo dice que no es sostenible. No, todo el mundo no. No, bueno, ya le expliqué quiénes dicen que no. Todo el mundo no. Es una amplia mayoría. Todo el mundo no. A ver, a mí me gustaría jugar con algunos números de la sostenibilidad. A ver. Yo he escuchado 8 puntos del PIB en el 2010. ¿Ustedes escucharon? Sí. ¿Cuánto es un punto del PIB en el 2010? ¿Hicieron la proyección? Bueno, se hace al... Se puede hacer, ¿no? 2.200 millones de dólares. ¿Saben cuántos son 8 puntos? 2.200, puede ser 2.000, 2.400, según cuánto sea la depreciación del dólar por década. Pero haciendo una... ¿Saben cuántos son 8 puntos del PIB? Dividilo después entre los 765.000 jubilados que dicen que va a haber. ¿Vamos a previsar una asistencia de arriba de 2.000 dólares por cabeza, por jubilado, por mes, más aportes patronales y personales? Señores. Todos podemos hacer números. Podemos ver si los números están exagerados o no están exagerados. Los datos que presenta el BPS. Bueno, lo que pasa que ahí también es el tema si son jubilados o jubilaciones, 2.000 y pico de dólares de asistencia por jubilado. Ya es lo que estamos hablando. Pero vos entendés, estás descreyendo de los think tanks independientes. Estás descreyendo del BPS. Estás descreyendo de todos los economistas. Estás descreyendo de los economistas de tu partido. Estás descreyendo de tus propios asesores. Pero no es descreyendo, Nico. Es fundamentando. Es fundamentando. Para vos, la diferencia de 1.040 millones de dólares está bien. Para vos. ¿Con cuál de la escuela se da cuenta que no? Porque si vos medís la diferencia en el 2023, cuando la diferencia ante el salario mínimo y jubilación mínima era un 22%. Lo de la reforma se aplica en el 2025, donde la diferencia es un 15, es obvio que es menor. Entonces tenés que decirle a la gente. Si digas un poco el tema... Pero eso fue muy criticado. Bueno, la diferencia... ¿Cómo se ajusta el suministro diario? Bueno, hay una tendencia a decir, bueno... Pero no está la papeleta de eso. No, lo que estoy diciendo es cuánto es el costo de subir jubilación mínima a salario mínimo. Quien dice 1.045 millones no dice la verdad porque saca una cuenta del 2023, cuando la diferencia era un 22%, y si triunfa la papeleta el domingo que viene, se aplica en el primer año 2025, cuando la diferencia es un 15. No es lo mismo sacar la diferencia cuando es un 22% que es un 15. Entonces, es fundamental, no es creer, creer a la iglesia. Es fundamental, en términos técnicos. A mí me parece un despropósito... La cuestión de la sostenibilidad, si bien es... A mí me parece... Déjame un segundo elemento técnico. Me parece un despropósito cómo se calcula el aumento de la jubilación mínima. Porque por un lado nos dice, miren, no puede ser por persona. Porque como está redatado, es solo por jubilación y pensión. ¿No? Listo. Entonces, jubilación por pensión. Entonces voy a la base de cálculo y al estudio que hizo el BPS porque tenés que ir a fondo porque si no, queda por mitad de camino. Y mirá qué hicieron para el estudio. Mirá qué hicieron para el estudio. Es una paradoja ir a fondo cuando... Ir a fondo. Lo que ha acaricido... Nico, capaz que vos estás de acuerdo con cómo se hizo el cálculo, pero te explico cómo se hizo el cálculo. A ver. Se hizo por jubilación y pensión, en algunos casos, ¿no? Cuando tenés dos. Ahora, cuando hay una sola pensión que se distribuye en cinco coparticipantes de la pensión, ahí se hizo por persona. Causa vientes. Ahí se hizo por persona. ¿Y por qué si me interpretás en un sentido que tiene que ser por jubilación y pensión, me haces, en el mismo estudio, un cambio de interpretación que yo tengo claro si elegiste ese año y cambiaste el criterio para medir, hiciste la medición con los parámetros que te digan lo más posible para qué. Para que no se razon y triunfe el miedo. ¿Te puedo ser... Ojalá. ¿Sabes qué? Yo no quiero que triunfe el miedo. Paula. Hace horas que estoy tratando de hacer una pregunta. Perdón, perdón. No, todo bien. Apasione. No, sí, a mí también, pero te quiero hacer una pregunta mucho más llana que el número y el cálculo y todo eso que es verdad y que te diría que es lo más importante, pero que empezamos a hablar de números y nos mareamos todos. El Frente Able no ha logrado todavía hasta ahora ponerse de acuerdo en este tema. En muchísimos años, 15 años de gobierno no se ha logrado poner de acuerdo en este tema. Pero podemos coincidir en que todas las personas deseamos que las jubilaciones sean lo mejor posible, ¿no? O casi todas las personas, casi todas, vamos a ponerle casi, casi todas las personas deseamos que las... ¿Quién no va a querer que las jubilaciones sean? Bueno, pero Andrade dice que no está de acuerdo. Cuatro años de rebaja en las jubilaciones, ¿cómo te va a creer que todos opinamos lo mismo de las jubilaciones? Dejadme terminar. Son los hechos. Dejadme terminar. Los hechos son las cuentas del Estado también. A ver, Pablo, también le ha preguntado. O sea, todos querríamos... ¿Por qué no se avisó eso en campaña? ¿No era más honesto, Leo? Bueno, obvio que sí, decir la verdad siempre es más honesto. Bueno, había que avisarlo. Bueno, dejen, seguir la pregunta. Estamos de acuerdo en que casi todas las personas por lo menos queremos que las jubilaciones sean lo mejor posible. ¿Tan difícil era o es que el Frente Amplio, antes de ponerse al hombro todo esto, con todos los problemas que está trayendo, vos lo sabés, de acuerdo en la interna para llevar una propuesta más, digamos, que no tenga que tocar la Constitución, que la gente la pueda entender, que haya un acuerdo mucho más amplio, que haya, como dicen algunos de los integrantes del Frente Amplio, consensos que permitan que los cambios se hagan y beneficien a la gente y beneficien a los jubilados que ganan poco y pueden tener mejor las jubilaciones, sin tener que tener toda esta estructura que genera una división interna brutal, vos lo sabés, y que además la gente termina en un lugar en el que no sabe bien lo que está pasando y no entiende. Es razonable eso, por eso el Frente Amplio no impulsó el plebiscito, y además porque le generaba inconveniencia desde el punto de vista electoral. Y sí. Ahora, ponete en el otro campeón, en el campeón del dirigente sindical que termina después de abril del año pasado y va a un centro de trabajo y tiene que explicar que van a tener que trabajar cinco años más, que la mitad de los trabajadores, según todas las procesiones, pierde el trabajo antes, que el subsidio por inactividad compensada que estaba conquistado en el 2008, yo me acuerdo, festejamos acá en el Club Colón esa ley, que el subsidio por inactividad compensada que estaba en el 2008 se corre cinco años para adelante, que el trabajador que se rompe va a cobrar 20 o 30 puntos menos, y qué tiene que decir la dirigente sindical, esperá que gane habilitaron a la ZAFAPA para que te descuenten cuando estás desocupado, que ahora son obligatorias, tiene... A ver, suponete que hay una ley, hay una ley, Nico, hay una ley que dice se pueden pagar las horas... La ley habilitó que eso ocurra. Nico, hay una ley que habilita que te paguen las horas estas sencillas. Y yo digo, quedate tranquilo porque todavía no están pagando sencillas. Señor, no te voto de delegado en ningún lado, no me defiendan. O sea, ¿para qué se votó la ley? Es la pregunta. Si yo no me equivoco, es ese aspecto que vos decís y que es verdad, suena a decir, bueno, ¿cómo me van a descontar cuando estoy desempleado? Implica un cambio en la forma en la cual cobrarían las ZAFAP sus servicios, que dejarían de cobrar sobre lo que vos trasladás para pasar a cobrar sobre el fondo. Y eso implica un cálculo distinto. No, las dos cosas, señor. Hay que leer el artículo 103 como quedó redatado. No dejan de cobrar sobre el flujo y además habilitan a que te puedan cobrar sobre el fondo. Las dos cosas. Es leer el artículo. Es meridianamente claro. Entonces, ¿para qué se votó el artículo? Para no usarlo, me pasó en el debate con Mieres, todavía no lo usamos. Señor, es como que yo quede tranquilo diciendo, mirá, habilitan a que te entre esas zotes, pero todavía no te los dieron. Señor, habilitan. Lo de las bonificadas es irritante. O sea, si alguien puede explicar acá que ustedes dos son maestras, ella es maestra pública, vos sos maestra privada, el día que se jubilen vos vas a tener bonificada por la FAP y ella no, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es? Bueno, pero eso pasa en Uruguay desde diciembre del año pasado. Lo mismo si ustedes dos son médicas, ella es médica pública y vos privada. El día que te jubiles vos vas a tener bonificada, ella no. Pero es evidente que nos va a caer arriba de esta definición una ola de juicio. Lo más razonable era no votar sin los consensos sociales y políticos una reforma de esta característica. Ahora, votarla y pedirle al trabajador que no reaccione, bajarte un 50% la base de cálculo. Otro elemento más, se duplicaron las comisiones, la gente tiene que saber, se duplicaron las comisiones que te cobra la aseguradora, junio del 2021. La duplicación del cobro de lo que te cobra la aseguradora, cosa que se ha informado poco, para ser más atractiva a las aseguradoras privadas que vengan al Uruguay, junto con la baja de la tasa de reemplazo, es que esas dos decisiones te bajaron un 20% la renta jubilatoria. Oscar, tenemos que cerrar, ¿por qué te parece que estos argumentos que vos estás desarrollando acá no lograron convencer ni a la fórmula presidencial del Frente Amplio ni tampoco al Ministro de Economía, Gabriel Odone? Porque, qué bueno que le diga ya Ministro de Economía porque me da un aire de triunfo extraordinario. designado por el Frente Amplio, sí. Primero, porque el Frente Amplio no veía el cambio vía Constitución, ¿no? Otra cosa es, una vez que el movimiento sindical decide defenderse, ¿qué hace cada uno? ¿No? ¿Qué hace cada uno? Definió el Frente Amplio libertad de acción. Yo los argumentos que se han colocado en contra en el sentido de la rigidez de la Constitución, me parece que es ahí con artiguismo, mi autoridad amana de vosotros, vas a tener, el pueblo va a poder decidir los cambios y no me parece mal que el pueblo define los cambios sobre temas jubilatorios. El otro, el del salario mínimo, bueno, que alguien diga que va a bajar el salario mínimo. No, dicen que no, que no tiene sustento técnico. Que alguien diga que va, sí, ¿quién dice? ¿Dice quién? Lo que estás haciendo es defendiendo la ley que tenías hasta el año pasado. No estás cambiando nada, primer punto. Porque si gana el Frente Amplio la puede cambiar. Las tres cosas que estás haciendo. Después de ver el nuevo Parlamento gane quien gane. Las tres cosas que estás haciendo, o no, las tres cosas que estás haciendo es defendiendo la ley que tenías el año pasado, ningún cambio nuevo. Segunda cosa, recuperando las rebajas de jubilaciones que hizo este gobierno, segundo cambio. Y tercero, después de que te dicen que afiliarte a una FAP llega a una pérdida promedio de 10 lucas por trabajador, reparar el daño. Ninguna de las tres cosas me parece que no tengan legitimidad. Razonalo en frío. Decir, bueno, ponete desde el punto de vista del que sufre esa política. Tiene todo, por eso estamos compartiendo el espacio. Tengo una duda para ver cuál es la respuesta que vos tenés a esto. O sea, si gana la papeleta pasa el ahorro que está en las cuentas individuales al fideicomiso y se habla de unos 22 mil millones de dólares. Lo que dicen, ha habido, no sé, Nobili salió con un informe, es que ese dinero va a haber como una revaluación negativa de los portafolios de las AFAP porque esos bonos se ajustarían a la baja en la medida de que hay una trayectoria fiscal que cambia, las dificultades eventualmente de pagos se podrían presentar y entonces esos 22 mil millones y lo dice Jimena Pardo también que fue la enviada del Frente Amplio de la Comisión y 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 la Comisión a su vez en la medida que hay dudas sobre las posibilidades de pago del Uruguay eso porque cambia la trayectoria fiscal endeudarse va a costar más caro Uruguay debería solucionar de alguna forma eso ¿Por qué? ¿Por qué no se puede armar un pilar de ahorro colectivo que tome deuda? ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Un pilar de ahorro colectivo que tome deuda ¿Por qué no? ¿De dónde tomaría? Un pilar de ahorro colectivo que pueda tomar deuda ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento constitucional que no? Porque eso eventualmente Te pongo un argumento más La reforma no prohíbe el ahorro individual Sacamos las AFAPS y generamos un ahorro colectivo No solo colectivo también individual Si volvés la papeleta dice se setúa el ahorro individual que surja de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores El diálogo social puede construir esos instrumentos complementarios Hay verdades colocadas que no matizan lo que la papeleta dice Entonces los pronósticos de catástrofe es parte de la campaña del miedo Esta que analizó de manera extraordinariamente rara los costos del aumento de los aeroníferos ¿Pero de qué manera lo proyectaron ustedes? Porque acá hay un punto que me parece que es clave en la discusión y es esta papeleta los promotores la han dicho bueno se sienten perjudicados por el sistema político las sucesivas reformas salvo la de 2008 los perjudicó Entonces hay una desconfianza del sistema político que llevó a que la gente junte las firmas y vaya por esta reforma para protegerse No, no comparto ese punto Bueno, lo dice Bueno, pero no es conmigo Ah, bueno pero lo dice Karina Pero vos perdiste esa votación O sea, el Partido Comunista perdió esa votación en el BICENET Las que la llevaron adelante lo hacen en base a la desconfianza en el sistema político Esa es la posición de ATSS Y la dice Karina Yo creo que el sistema político tiene que construir un acuerdo ¿Sabes qué va a pasar en ese acuerdo, Nico? Una cosa que a mí La base La desconfianza política Si pierden, ¿no? Dejame argumentar Si pierden ¿Van a aceptar que la gente quiere el Azafap? Van a aceptar Pero pregunto esto concreto Si pierden ¿Van a aceptar que la gente quiere el sistema de Azafap? A ver Si pierden ¿Van a aceptar que la gente estaba en contra el allanamiento nocturno? Y sí, evidentemente Porque hay una encancia nueva Se perdió el allanamiento nocturno Estuvo en la pasada y tenés de vuelta el plateo Es concreta mi pregunta, Andrade Si pierden ¿Van a aceptar que la gente quiere el Azafap? Si pierden va a haber un diálogo social ¿Va a ser el resultado? ¿Cómo no? Pero hay una cosa que me parece que es razonable lo que dice Fijate el cámara que está ahí El cámara que está ahí de cada 10.000 pesos que gana aporta 1.500 pesos al BPS Y un empresario agroexportador de cada 10.000 pesos aporta 190 Hay gente que le parece que eso está bien Y hay algunos que creemos que eso está mal Nos parece mal que la forma de financiar la seguridad social Pero eso no está en la papeleta Pero es lo que abre la papeleta Cuando hablás del tema de No es lo que se vota Es lo que abre la papeleta Era impensable pensar en la papeleta que coloque una reforma fiscal Vos lo sabés Yo lo sé No, pero hay exoneraciones fiscales Lo que está en la constitución y que no aparece en la papeleta Digámosle a la gente lo que está en la papeleta ¿Qué está en la papeleta? Que el trabajador que tiene 30 años de aporte y 60 de edad genere causar jubilatoria modesta y no quede sin caballo y en Montiel Si no triunfa la papeleta la mitad de los trabajadores van a quedar sin caballo Eso está en contraposición con lo que dicen Me dolería mucho mirarlos a la cara Yo repito Está bien Posterior a ese informe de CIMBE Podemos creerle cosas al BPS o no Pero se lo pedimos a Saldán Y nos trajo de 3 sectores de actividad Son los que te di Podés seguir insistiendo en el argumento O podés creerme O ir a la versión Hay una contradicción O ir a la versión taquigráfica Marcándole una contradicción Es una información más reciente El estudio de densidad de cotizaciones que se apoya desde 2020 Esto es 2023 Cuando se va por sector en 2023 el resultado que tiene es otro Pero además te voy a decir una cosa ¿Sabés qué planteamos nosotros en el 2008? Algo que logramos para los trabajadores del Citrus Que los trabajadores más pobres Más pobres Los que tienen mayor safralidad Tuvieran seguro paro extendido Para que pudieran llegar a los 30 años de aporte Con 60 años de edad No fue problema del PCNT Que esos trabajadores no tengan Es que no logramos consenso ahí Entonces Si yo estuve entre los que no te di consenso Pasa norma No puedo decirte Mira, descubrí que hay pobres que no llegan Fue lo que te dijimos en el 2008, muñeco ¿Se entiende? Porque tenés que resistir la trazabilidad del debate Justamente Tengo hasta los documentos Presentamos iniciativa para contemplar Después lo logramos en el Citrus A pesar que este gobierno Anunció el primer año que lo iba a cortar Logramos que se mantenga Que aunque no lleguen a los 150 jornales Por el recambio varietal Lleguen a 120, 130 Se extienda seguro paro ¿Qué pasó con los 5.000 trabajadores del Citrus? Los últimos 9 años Tienen densidad plena Gracias a esta norma Si lo hubiéramos aplicado Para todas las ramas de actividad Tendríamos una realidad Radicalmente distinta Tema para el diálogo social Ahora Esa cuenta para el PCNT No es señores Yo estuve en la relación de esa ley Oscar, tenemos que cerrar Pero dijiste diálogo social Y te quiero hacer una bien cortita Si la papeleta no sale ¿Qué va a llevar el PSU al diálogo social? No, nosotros vamos a llevar Algunas de las claves Que están en el programa Alfa Porque las escribimos ¿Qué dice el programa Alfa? Jubilarte sobre la base de los 60 años Aumentar las jubilaciones más bajas Y un sistema de seguridad social sin lucro Eso es lo que dice el programa Alfa Si la gente vota Alfa, vota eso Lo que vos me preguntabas La gente quiere la Zafá Bueno, si vota Alfa Está votando un sistema de seguridad social sin lucro Es lo que dice claramente El programa del Frente Amplio Muchos dirigentes del Frente Amplio Dicen bajar la comisión que lleva la Zafá Pero no eliminarla Modificar el sistema Pero no cambiarlo Y de hecho Los 15 años Los conversaremos en el diálogo social Yo lo que estoy diciendo es El programa del Fado Bastante claro en esos tres puntos Oscar Andrade, muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes Gracias a ustedes Hacemos un corte Al regreso tenemos un debate